Música Gente, como están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Humboldt K Vamos a reaccionar a contenido de League of Legends Esta es la canción de la nueva serie que ha salido de League of Legends Que se llama Arkane Y está hecha por Imagine Dragons Y JID Y se llama Enemy Este, yo estoy muy emocionado por esta serie Esta serie animada me tiene muy muy emocionado de verdad Estoy loco por verla Lo único que me duele es que voy a estar de vacaciones cuando esté dando Así que no podré verla inmediatamente Pero cuando yo regrese podré hacer reacciones de esto sin ningún problema Así que vamos directamente a la reacción Mmm, Jinx Es increíble, ¿verdad? Porque no quiero parar la canción Pero esta escena Esta escena es tan interesante Porque es exactamente la misma escena Que tiene Jinx En su trailer original, ¿verdad? En su trailer de League of Legends De una canción que se llama Get Jinx Ella está haciendo lo mismo al final de la canción Como que está así acostada Y está con esta cosita ahí Estoy casi seguro que es igual Pero bueno Me trae recuerdos de esa canción De ese video ¡Vamos a ver! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate What the fuck ¿Es ese eco? No puede ser, imposible Jinx, bye No sé quién será este ¿Es este eco? Se parece a eco demasiado Si Es eco Tiene que ser eco obligatoriamente Tiene que ser eco obligado ¿Quién podría inventar algo así? En Puto son de mierda ¿Quién podría inventar esto? En una ciudad baja como esta Solamente alguien como Tan inteligente como eco O Victor Y aquí puede ser Y aquí puede ser una de las cosas Por la cual Jinx De verdad Hace tanta mierda Creo que en Piltover Porque yo creo que hace mucha mierda En Piltover Y Y parece que Es por Por todo lo que le ha pasado Hoy en el pasado ¿Verdad? Porque Como ella los ve A los Piltorianos No sé si se dice así Piltorianos Pero bueno A los de Piltover Puede ser un reflejo De lo que ya le pasó En el pasado Con ver a una niña Entonces puede ser Que es por eso Que Hace tantas mierdas Por ahí Mirenla ahí Aquí comienzan los problemas Mira eco ¿Qué pasó? No me digas que se fue el internet O algo por el estilo ¿En serio? Un momento Wow ¿En serio se fue el internet? ¿En este momento tan importante? No puedo creerlo El internet se va en el momento Más 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 importante Cuando estoy haciendo Mi reacción No lo puedo creer No lo puedo creer Regresó el internet Así que vamos aquí A ver Otra vez Sigamos Me gusta Uuuuuh Espera 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 Está muy bueno Está muy bueno Mira jeans Que bella se ve O sea Está demasiado bueno Mira cómo cambia su cara Mira cómo cambia su cara Su cara Mira De una niña inocente De una niña inocente Mira cómo cambia la cara Mira la cara ahora Una cara de loca Una cara de loca Porque está Jeans está loquísima Loquísima Ahora Una cosa muy interesante Ok Es que los ojos de jeans Cambian Ok Los ojos que ella tenía antes Ok Son normales ¿Verdad? Y los ojos de ella Estos son normales Y los ojos de ella Después O sea Esto es cuando ella está un poquito loca Pero Después cambian Después cambian A como un Rosado Y no sé si será por algún Tal vez algún químico Que habrán usado en ella O algo por el estilo Si habrán experimentado en ella De alguna forma O si ella Habrá hecho algo En su propio cuerpo Para tener Los ojos de este color Muy extraño ¿Verdad? Pero Pero viendo de que De que Jeans es como una Una copia de Harley Quinn Esencialmente ¿Verdad? Este Podría ser que le haya pasado Un accidente Puede ser No sabemos Pero Vamos a saber en esta historia Definitivamente Cuando ella Habla Habla de que Todos quieren ser Su enemigo ¿Verdad? Es muy extraño Porque Ella Mira Ella está aquí ¿Verdad? Y yo creo que Su problema Principal Es contra la gente De Piltover Eso es lo que muestra El trailer Que ella tal vez Tiene un odio O un resentimiento Muy grande Contra la gente De Piltover Y puede ser Que Si de verdad A ella le pasó Algún accidente O algún tipo De experimentación Con ella Puede ser Que haya sido Culpa de los Piltorianos Entonces Tendría Todos En todo el sentido De por qué Vemos A ese trailer De esta manera Y que ella Siente un poco De odio Contra ellos Ahora Yo creo que Estos son los Piltorianos ¿Verdad? Eso es lo que parece Me imagino que sí Increíble Arcane Muy emocionante La verdad es que Me emociona mucho Estoy muy feliz De poder ver Arcane De verdad Este Es un contenido Que de verdad Por lo menos A mí Me encanta Me encanta Me encanta Cualquier tipo De contenido De League of Legends Para mí es genial Me encanta Por completo Ok Pero bueno Eso es todo Por hoy Ok Por favor Tenle like Suscríbanse al canal Y nos vemos En la próxima Y nos vemos Gracias.